Hoy me he dado cuenta de qué creaciones GX ha reaccionado a mi vídeo Así que le voy a hacer una vez de reacción Voy a hacer una reacción de la reacción Así que venga, vamos a verlo ¡Eh! ¡Copyright! ¡Copyright! ¿Me han dado un vídeo de locos? ¿Tiene como dicho yo ya? Lo he puesto en velocidad rápida para que el vídeo sea menos largo, ¿vale? Quiere que reaccione a este vídeo Así que hoy vamos a reaccionar a este vídeo Hoy por fin hago un vídeo con cámara Entonces veamos Vivo mi suporte en parte 1, la parte 2 Se tiene que llevar un vídeo a la final de esto No estoy haciendo ahora mismo No estoy haciendo ahora mismo Pues no Bien, os voy a enseñar A ver, a ver Porque no nos han encontrado los superfílices estos de la serie 8 Sí, de la serie 8 Ah, bueno Y bueno, me derroco Vale De momento vamos a pasar Se va a cagar de risa cuando vea al Martín comiéndoselo superfílico Si supieras que mi gata se llamaba gorda Así que... Bueno, se comían Ya no se lo comen Por suerte Sí, bueno Eso Es más, es gracias Les voy a enseñar Un superfílico Un golpecito Pronto habrá una parte 2 de este vídeo, ¿vale? Es que se me cortó justo a la mitad del vídeo Porque duraba mucho el vídeo ¿Qué es esto? ¿Sabes? Eso es el frutero ¿Qué es esto? El frutero Voy a hacer un pequeño corte de nada, ¿vale? Espero... Vale, eh... He usado No, y si me furan 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 Me van a furan Porque creo que son de la serie 5 Me furan Porque no me gustan el nombre Tranquilón Yo no sé cómo se llama el ultrarrado de la serie 9 De los superfílicos Y me acaba de sonar una notificación ¿Cómo no? Que es tímico en mis vídeos Bueno, pues, bueno, así como... Eh, eh, eh... Alguna, nada, alguna, otra vez Bueno... Se queda inmóvil, ¿eh? Mira, puedes no me dejar El superfílico Que más te guste Te va a pasar a mí No me rompes Espérate, espérate Tengo, tengo que decir Antes de nada una cosa O sea F en el chat F en el chat Por ese superfílico Que se ha quedado caldito De todo Los superfílicos Ese es el que está En mejor estado De los que han matado a mi gato Ese es el que está En mejor estado, ¿eh? O se ha quedado caldito Porque La verdad Dice que cuidar a los superfílicos Pobrecito Ah, patrino Un superfílico Bueno No pasa nada Sigamos con el vídeo Bueno Pero sigamos Con el vídeo A ver ¿Qué hemos esperado? La voz de De Cuando podréis Me recuerda Al Al vídeo este De Barney Cuando dice Heboído Insana Heboído Insana Ya, calcetina ¿Tú sabes ¿Tú sabes que me recuerda Del superfílico? No sé por qué Con el bebecillo ese Me recuerda Nightpick No sé por qué Nightpick Es otro canal Vale Por la cara Pero bueno Es amigo mío Hubiera sido mejor Si hubiera sido Una caracola Ahí sí que te acepto Ah, pronto Cuando quieras Una colaboración No hay una colaboración Nunca he hecho Colaboración Hoy Habla bien Me sigue Me sigue a la ver De hecho No te haces ¿Cómo? ¿Cómo? Porque este era muy bonito ¿Qué dices? Si tiene la cara La cabeza de Callu Era muy feo Este A ver Banana 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 O de pito Banana O de pito Es que De por sí Cuando salieron Las filtraciones De la serie 8 De los supercins Pensaba que Banana Era un pito Un pito ¿Tú sabes lo curioso? Que los supercins De la serie 8 Son rediseñados De la serie 1 Porque es naranja En la serie 1 Que sí Que todo el mundo Lo sabe Hay una opción De esta naranja Pero no me acuerdo Un lápiz Guau Es el que menos me gusta De la serie 8 ¿El que menos me gusta? A mí tampoco Me gusta mucho No es el que más odia Pero No me gusta ¿Cómo te gusta? ¿No me gusta? ¿No me gusta? ¿No me gusta? ¿Villano? Pues claro ¿Villano? Me da rima Oye La manzana de caramelo También estaba con la lengua Así que Es bueno Nada Sí Que para el color rojo ¿Cómo que está bien? Es que no me gusta Ni hace mal Eh Mejor que Los supercins De hoy en día Es O sea Hay que admitirlo Está muy chulo Y el día Esperarse Esperarse Para el video Un momento A ver Todo el mundo Se cree que no Para los colores Son la misma versión De los supercins Solo que hay un color Diferente Mal Mal Si tú piensas ¿Qué es eso? Mal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Su traje especial No Yo digo Vari Porque es más fácil No Su traje Especial Ya está Para no entrar O sea Es lógica muy rara Es que es así Mucha gente piensa eso Pero no Son trajes especiales Para que no entiendan Bueno ya está Por eso Y ahora sí Si por favor Que se me va a acabar Desde la paciencia De la cámara Mira Buen favor Este es un guía Que más villano Que claro ¿Qué? ¿Cómo? Pero si se ve muy tierno Le pega más héroe No Le pega más villano Es un guía Es un guía De basura O sea De basura ¿Qué es el color rojo Que el verde? Vale Este es el color rojo O sea Ya que hay un color rojo No se ve lo que lo No Es rojo Digo Es verde Creo que el verde Le queda más ¿Eh? Creo que Oye Dios Es just Blas El 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 Se va a cortar La grabación De este video ¿Qué te apostas? Tiene cara de Manolo ¿Qué dices? Este no tiene Cara de Manolo Cara de Manolo Tiene este Mira Este sí que tiene Cara de Manolo No el otro Vamos Cara de Manolo Cara de Manolo Ese tiene cara de Eric Este tiene cara de Manolo Manolo Tiene cara de Manolo No Si lo ves De aquí No va a hacer Un martillo Pero Este no 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 Ni gato Para mi hijo Estaba Para mi hijo Estaba Es El gato asesino Ahora No Es gato asesino Es muy gase Si no La verdad Hay que decirlo Típico de mis videos Típico de mis videos Que el perrito caliente villano Que el perrito caliente Ero Pero la verdad El video de Ladrix Así que Creo que ya Dentro de la hora Acabar este video Así que bueno Veamos la última parte De esto Vamos a poner aquí Bien Mucho Para que se escuche Bien el sonido Siempre ha gustado Los videos Para que se escuche A ver si escuche Y la verdad Es una Un Un Para que ¿Qué hagas? Veamos Dejame Para que se escuche Pero Pero Que ese A ver A ver Es Ese 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 ¡Ay, no te puedes desvaparlo! ¿Ustedes creen que es el ultra raro? Pues sí, parece un ultra raro. ¡Eso es un Skylander! ¿Cómo que es un Skylander? No es un Skylander. Tú ni siquiera sabes qué es un Skylander. Me hago la aplicación. Las fábricas de Magic Box. Me lo robé de las fábricas de Magic Box. O es el ultra raro de la serie 12 o el de la serie 13. Una de esas dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo único? Ya lo has hecho esto y lo sé. ¿Eh? ¿Eh? Ya no sé qué es lo único. A ver, para que tú te enteres. Ese es un Skylander. Lo que se hace con la... Creo que es un Skylander. Bueno, lo que sea... Parece más un Gord mítico que un Skylander, la verdad. Bueno, pues sí. El verdadero ultra raro de la serie 12 es que tuve una publicación aquí de... Que ya se ha enseñado una imagen de la nueva serie 13. Porque es un mutandante. ¿Qué pasa? Que el ultra raro es este de aquí. Este que estáis viendo aquí en pantalla. Creo que lo se mueve bien. Este de aquí es super fulguroso que parece una rara nuclear. Ya, pero es que el ultra raro de mi video mola más que ese pedazo de mierda. O sea, literalmente mola más el mío que el de Magic Box. Además, la mierda está... La mierda está de... De que el ultra raro no sea ni héroe ni villano. Ya está muy quemado. Porque... Por ejemplo... Para mí Oculus Max fue el que mejor lo implementó. Luego... Luego... Doctor Bolt... Era... O sea... No era ni héroe ni villano porque no se le veían los ojos, ¿vale? Así que eso cuenta. Luego... Ni un Flash que no era ni héroe ni villano. Tenía los ojos de los dos colores. Y luego... Que hace un Flash que me pareció el ultra raro más mierda y más vago de todos. Que también era así. Luego, Color Flash que no tiene ni... Que no tiene... Bueno, no. Color Flash no. Que era... El... El Sol y la Luna son dos. Y los dos son... Uno es héroe y otro es villano. Todos ultra raros. Y luego... El Color Flash ese... No tiene los ojos de ningún color. No tiene... Creo que rosa. Brillante. Púrpura. Y ahora este pedazo de mierda... También es así. Está muy ganadísimo. Ese... Este es... Entre todas las seis... Que sí, que sí. Que todo lo que tú me digas. Y... Y es que está... En el resumen. Ahí. Y aquí se terminó la grabación porque se me cortó. Y bueno, espero que os haya gustado el video. Un... Deci... Doce minutos, ¿eh? Del video. Bueno, espero que os haya gustado el video. Eh... Creaciones GX. Eh... Adiós. Si te ha gustado el video. Gracias.